Miren, 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 miren ¿Quieren saber qué son estas bellezas? ¡Mira el video! ¿Cómo están amigos? Yo soy Lorenzo, más conocido como el dejojado Y el tío lenguado Así es amigos, otro video gastronómico, Sebastián se fue a Lima Hay una sorpresa que viene pronto y ya la verán ¡Oh! ¡Sí! ¿Qué vamos a hacer hoy día, papá? Hoy día vamos a hacer una receta clásica en mi familia Que se hacían en todos los cumpleaños ¿Matrimonios? No, en los cumpleaños Voy a hacer uno de los riquísimos frejoles al horno Es de asunto esto, es de asunto ¿De asunto para el baño? Amigos, vamos a ver la frejolada en 3, 2, 1 ¡Brrrrum! ¿Cómo están amigos? Yo soy el tío lenguado Hoy día les voy a compartir una receta familiar Porque mi lema es Todo lo bueno que tú sepas Darlo a conocer Entonces, voy a hacer unos riquísimos frejoles al horno Que siempre los hacía en mi cumpleaños En el de mi hermana, en el de mi papá, mi papá, mi mamá, mi otra hermana Así que ya lo vamos a ver Parece complicado, pero yo se lo voy a hacer fácil Para que todos lo puedan hacer en su casa Pero como siempre, lo primero, las medidas de seguridad Los ingredientes Acá tenemos medio kilo de frejol rojo ya cocinado Ya están cocinados ¿Cómo los he cocinado? Simplemente los he zancochado media hora Hasta que estén suavecitos Los remojas de un día para otro con una cucharadita de bicarbonato Los enjuagas Los pones en una ollita y en media hora ya están listos ¿Verdad? Medio kilo de frejol rojo ya cocinado Vamos a hacer una salsa blanca Calichín, ¿la salsa blanca qué trae? Leche evaporada, harina, margarina, nuez moscada, salpimentada y leche evaporada Con eso hacemos la salsa blanca Si no hay nuez moscada, un poquito de orégano, ¿no? Correcto, estás atento tío, ya te quieres ir ya ¿Y con esto qué vamos a hacer? El aderezo No, vamos a hacer un encebollado Por eso tenemos ajo Cebolla, un poquito de ají amarillo Un poquito de ají pan, que es un poquito de vinagre Y lo único caro de este plato es el queso parmesano Y el tocino, que lo vamos a poner encima Vamos a dar un poquito de aceite para hacer el aderezo El encebollado, perdón Y lo vamos a acompañar con un poquito de arroz blanco Nada más, son tres platos en uno Pero yo se lo voy a hacer fácil para que ustedes lo puedan hacer Entonces lo primero que vamos a hacer es el encebollado Para ir avanzando, vamos haciendo que el arroz se haga solito ¿Dónde se hace el arroz solito, Calichín? En la fuerte, en la olla arrozera de Imaco Uff, cuántas batallas tiene esta Dos tazas de arroz Dos tazas de agua Imaco lo hace solito, miren Cuando cambia de color es porque ya está listo Vamos a cortar la cebolla, como si fuera para el lomo saltado Vamos a cortar en tiras el ají Vamos a moler el ajo Y vamos a dejar todo listo para hacer el encebollado Manos a la obra Exacto Tengo todo picadito para mi encebollado Nos vamos a la cocina Vamos a hacer nuestro encebollado Ajo El olor del ajo cuando se fríe es lo máximo No es lo máximo Ese olor Yo me he dejado en mi vida a seis países Pero este olor solamente lo de Acá nomás A olido acá A olido Sí Más, eso me veo raro tío, eh Que no se queme, que no se queme Que no se queme Ese olor del ajo Ese olor del ajo Estás cocinando rápido hoy día, que vas a hacer aquí más tarde? Tienes una cita? Jajajaja Se veo rápido Así Mi jefe, mi jefe se va pero mi jefe se va de weekend Jajajaja De weekend Yo nunca salgo ¿Qué tal está? Se ve buenazo Puedes darle un poquitito abajo para que esté jugoso, ya Métale, métale esa zomba a tribir reggaetón Un poquito, ¿no? Ahí está Un poco de... Salpimentada Listo Ya está la cebolla Ya está nuestro encebolladito Lo reservamos Ahora vamos a hacer nuestra salsa blanca A mi estilo, rapidito nomás No tengas miedo Miren cómo se hace Como el pollo gratinado, ¿no? Que hiciste Correcto La salsa blanca es para todo Llego a hacer varios platos con la salsa blanca Porque es muy rica y muy fácil Si le haces a mi estilo es fácil ¿Qué hacemos? Acá cuando hay calichín Dos Un tarro de leche Evaporada Un poquito de salpimentada Dos cucharadas de harina Sí No tan llenas, ¿ah? Una Ya me sé toda la teoría Jajajaja ¿Y cuándo, fe? ¿Cuándo vas a meter la mano? Cuando me amarren, ahí resiento Viendo, nadie me amara Uy, 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 ¿qué? Te regalo cadena, ¿quieres? Más locas Ahora, ¿quién hace la chamba? Imaco Imaco, pedele Abajo a velocidad, no le pongas muy alto Imaco tiene... Lo pongo en la barra ahí Suavecito, nomás Voy a rayar el queso Porque todo esto tiene que ser rápido ¿No te gusta calichín a ti eso, no? No está carismático Para que raye el queso Uy, eso es Mitá para el rallador Mitá para la panza Ya está el quesito, amigos Buenazo Ese quesito con un tocinito Esa hiperobestia, ¿no? Uy, ya sabés Antes de hacer la salsa blanca Mirá lo que vamos a hacer Vamos a ir llenando acá Una capita de frejol Mira, medio kilo como alcanza ¿Cuánto está el medio kilo de esto? Siete soles he comprado Siete soles, menciona el tío Lenguado Mirá lo que hacen Hacen una capita de frejol Mirá eso, calichín Mirá, mirá, mirá Le echan una capita de Encebollado Ahora, otra capita de frejol encima Ah, tipo arroz tapado Pero de frejol Algo así Algo así Algo así ¿Vieron? Perfecto, miren, ¿ah? ¿Fácil o no fácil el calichín? Sí, facilito Facilito Mirá, ¿se alcanzó con la justa? Con la justa, sí Tienes razón O sea, cada uno va a comer 125 gramos de frejol Correcto Fuera del encebollado Y la salsa blanca Correcto Vamos a hacer la salsa blanca ¿Qué le echamos a buscar lichín? Margarina ¿Por? Mantequilla Si es que te alcanza, ¿no? Si es que te alcanza Correcto A nosotros no nos alcanzó Margarina Le damos una licuadita Antes de echarlo a la olla Un poquito nomás Lo echamos despacio Tipo hilo Tipo hilo calichín, ¿ah? Perfecto, caballera Yo creo que este es el queso De una vez El tocino Ya sabes que va a salir buenazo Sí, claro Ya te diste cuenta La salsa blanca es bien engreída Así que da de vuelta y vuelta Para que no se te hagan grumos Ni se te queme, ¿ya? Una vez que agarres la textura Ya lo apagas A ver, ¿ya está calichín o no? Mira, mira, mira Ya está ahí, ahora sí Mira, mira, mira La apagamos A ver, para probar Prueba Prueben, amigos ¿Está bien o le falta sal? ¿Un poquito de sal? Está bien, creo ¿Está bien? Miren lo que vamos a hacer Como ya está, miren, miren cómo está Vamos a echarle acá Uy, uy, uy Uy, 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 uy Es como una lasaña también Algo así, ¿no? Puede ser un arroz tapado Combinado con lasaña Este es lo máximo, hermano Este es uno de los mejores platos Que puedo ver Que puede existir en la tierra Donde hay frejol Calichín, ¿qué me olvidé de la salsa blanca? La nuez moscada Pero, ¿qué importa? Le echamos un poquito acá encima, así, ¿eh? Está bien, está bien No pasa nada Sí, no pasa nada No es perfecto Tiene toda la razón Además, a mi edad pues ya... Si yo me olvido a mi edad, imagínate Ah, imagínate tú Imagínate Eso debe ser hereditario ya Ahora lo que más te gusta Mira, mira, tío, esto Mira esto Esto sí tienes que firmarlo porque es... Mira, mira, mira Mira lo que vamos a hacer, ¿eh? Ya, Calichín, ¿qué hacemos? Mira, una aplastadita Para que se esparce el queso y se quede compacto Ya ¿Entiendes? Sí Así, bien bacán Bien bacán Vamos a dividirlo en cuatro En dos y en dos Mira eso, tío Tocinito ¿Qué tal crees que va a salir esto? Buenazo ¿Ah? Buenazo Y no hay nadie No hay nadie, ni farruco, ni carismático Dobleteamos Solamente yo y tú Tú y yo El burro por delante Este es un plato que lo pueden hacer, como digo, en los cumpleaños O un domingo, ¿no? Porque, bueno, lo que más cuesta acá es Calichín El queso y el tocino Nada más El resto, los frijoles y la salsa blanca Es papaya No cuesta mucho Miren, miren eso, miren eso, miren eso Como una torta de cumpleaños, ¿no? ¿Qué tal pinta Calichín? Está muy bien Mira, frejoles por arriba, gratinado No, frejoles por abajo, gratinado por arriba Esto lo vamos a gratinar en el horno Imaco En la bestia Imaco Miren esto Buah, su madre Eso fue donde hiciste un pollo, ¿no? Sí La parte más arriba En la más alta Miren, 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 miren Oh, está chocando Lo estoy poniendo en el nivel más alto Para que gratine Porque ya está todo cocinado Solamente quiero que se derrite el queso y que se dore el tocino Entonces en la parte más alta Lo voy a poner 10 minutos Pero lo voy a sacar antes para ver cómo está A la temperatura más alta, 250 Y solamente que se prendan las resistencias de arriba O sea, el gratinador Vamos Ha pasado 10 minutos Vamos a ver cómo está, ¿ya? Una revisadita A ver, a ver, a ver Revisión técnica Está bueno, pero le falta un poco ¿Cómo la ves? Huele buenazo Buenazo Dale 5 minutos, ¿no? Ya, chévere Uy, esto se pone bueno Esto se pone caliente Mira Calichín Miro A ver, miro 12 minutos Suficiente Su madre, mira Vamos a apagarlo Y lo dejamos un ratito ahí, ¿eh? Correcto, caballero ¿Qué tal pinta tiene? Buenazo Huele nomás, imagínate Está con suerte, tío Miren, miren, miren Estas bellezas que han salido ¿Qué tal pinta calichín? Está buenazo, ¿eh? Buenazo, miren Una bestia de comida Sí De verdad Esos son los secretos Esos son los secretos que yo comparto con la gente Pero siempre, amigos Antes de comer Pedirle al jefe Que bendiga los alimentos Jefe, por favor Bendice estos alimentos Trata de que todos tengan un plato de comida en su mesa, por favor Y tú, hermano Ya no botes basura Chiclayo Chiclayo Que se pongan las pilas Sí, Dios mío No puede ser Colaboren Es simple Está acá, nada más Y a tus hijos Cinco minutos diario Hijito, di buenos días Buenas tardes Buenas noches Permiso, por favor Perdón y gracias Y así Desde los niños Vamos a tener un país mejor Y ahora sí Voy a comer Porque si no me muero Me vuelvo loco Acá tengo mi arrocito Le he echado un poquito de perejil Para que salga bonito en la foto ¿En la foto o video? Bueno, es lo mismo Voy a probar cualquiera A ver, quema A ver Calichín, mira esto Mira Mmm Sin palabras Sin palabras, hermano Háganlo Yo lo hago así Para que cada uno Tenga su porción individual Porque mi mamá Cuando era cumpleaños Lo hacía en una fuente grandaza Hacía fuentes así Pero ahí el más grotón Se comía más En cambio acá está porcionado Esta es una buena porción Tío, ¿no Calichín? Sí, claro Tremenda Con esto Estás al otro lado Háganlo Ahora prueba Calichín ¿Queron mucho o no? No, no quema Córtalo bien Porque el queso está Que se... Con la mano nomás Amigos Mira, mira, mira Estoy en mi casa Comer No quema Mmm 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 ¿Qué tal? Delicia total, ¿eh? Buenazo, ¿no? A ver, con su cebollita Mmm 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 Bueno, papá Felicitaciones De lujo, ¿no? El quesito con el tocino Le da un toque Pero especialazo No, y cuando comes abajo De la cebollita Mmm 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 La salsa blanca Si tienen la oportunidad De meterle el quesito Con el tocino Métanle, amigos De verdad Métanle Hagan un esfuerzo Hagan un esfuerzo ¿Vale la pena o no? Dejen de tomar su gaseosita Por ahí su dulce Para que hagan este plato De verdad Excelente Felicitaciones, viejo Carismático Te lo perdiste No, si yo se lo guardo En el congelador Ahí sobraron dos Miren, miren, miren Miren Quiero realizar Imaco Una empresa peruana Que apoya a un peruano Como yo Gracias Imaco Quieren ver sus productos Que quieren comprar Entra en su página Imacosa.com Y con el código TIOLENGUO Imaco Tienen un 10% De descuento Gracias Imaco Ya estamos amigos Barriga llena Corazón contento Así es el dicho ¿No? Así es Ya nos vamos Ahorita Nos vamos a manejar Un poco de moto Vamos a descansar Un poquito Para bajar los frejoladas Así que Buenazo Muy bueno Tremendo plato Tremendo Tremendo plato Háganlo En los cumpleaños O en cualquier día El día que tengan Por ahí su sencillito Ahí por ahí separadito Métenle su quesito Y su tocino Ya saben amigos Así que nada ¿No? Si Esperamos sus fotos Esperamos sus videos Para hacer otro video Más de reaccionando A recetas de suscriptores Oh son buenazos Esos oídos me gustan Chao cuídense mucho Cuídense amigos Nos despedimos Carimático Chao Chao Carimático Chao amigos Cuídense Chao 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 ¡Gracias!